Original Y encontrar las caricias precisas que te vuelvan loca Pero voy a empezar por besarte primero en la boca Poco a poco iré descubriendo lo que te provoca Y te voy a mirar a los ojos a cada momento Para que puedas ver claramente todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma con una caricia Para que ya no puedas dejarme en toda tu vida La cama destendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Resiento que esta noche la pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca volvamos a empezar de nuevo Música Y te voy a mirar a los ojos a cada momento Para que puedas ver claramente todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma con una caricia Para que ya no puedas dejarme en toda tu vida La cama destendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Resiento que esta noche la pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca Y tal vez cuando amanezca volvamos a empezar de nuevo La cama destendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Resiento que esta noche la pasaremos despertos Resiento que esta noche la pasaremos despertos